Bueno, yo creo que no es nada raro decir que hemos tenido un curso convulso en el que hay un montón de cosas que han influido en la política autonómica y parece que el pleno de este jueves pues estábamos un poco en una traca final que coincido con Iker en que fue un poco espejismo, un poco espejismo en el que se escenificaron algunos acuerdos que cuanto menos sientan una línea de dirección que nos provoca un poco de preocupación en ese pacto con el Partido Popular, en ese viraje a la derecha en cosas tan importantes como la ley de policía o el darle el pase a la ley de la RGI. Sí que creo que lo primero que toca decir es en positivo porque creo que el jueves se vieron dos acuerdos que han supuesto bastante trabajo en esta legislatura y que son importantes sobre todo porque inciden directamente en la mejora de las condiciones de vida de la gente y porque vienen también de la mano de las propias personas afectadas como fue el consenso unánime en torno a la ley de transexualidad o en torno a la limitación de los grandes centros comerciales que creemos que hay que poner en valor sobre todo ese impulso y ese trabajo que ha hecho la sociedad civil de manos del legislativo. Además de eso y como decía pues un poco decepción, preocupación por el viraje conservador, lo que hemos visto con la ley de policía es la unión con el Partido Popular a un modelo de policía que a nosotras nos preocupa porque consideramos que puede generar como mínimo inseguridades y situaciones que tendremos que ver en qué se traducen. El viaje conservador lo vimos también claramente en esa abstención del Partido Popular para pasar adelante una ley de la RGI que supone un recorte, si llegase a aprobarse en estas condiciones, supondría un recorte sin precedentes al derecho a la garantía de ingresos de la ciudadanía vasca, cosa que nos preocupa mucho y que desde luego la vamos a trabajar en mucha profundidad y también hemos visto como esa pinza conservadora se posiciona también en otras cosas que han sido importantes a lo largo de este curso parlamentario como el rechazo a la ley de protección a denunciantes. Yo creo que en eso también tenemos algunos retos, retos que tienen que ver con nuestras dos funciones principales como parlamentarias que son el control y el impulso al gobierno. En el control hemos visto como esta pasada semana también salía el dictamen adelante de los comedores escolares que creo que ha sido una grandísima labor parlamentaria y permítanme que felicite a nuestro compañero José Rabecerra por el excelente trabajo realizado y en general al Parlamento Vasco por el trabajo realizado con ese dictamen que por fin pone sobre la mesa una cifra y una cuantía de dinero que han perdido las familias y que hay que buscar mecanismos para devolvérselos. Creo que también sigue bastante vivo todo el tema de las OPEs dopadas de Osaquidecha y que creo que tendremos que trabajar. Hemos visto como la mesa esta semana ha rechazado la posibilidad de comparecer a la señora Murga el mes de julio para seguir ahondando en esa falta de transparencia que está habiendo y en esa falta de información que se está trasladando o que no se está trasladando adecuadamente a la Fiscalía y creo que luego también en labor de impulso tenemos o nosotros consideramos que prioritariamente algunos retos fundamentales como son el cambio climático que hemos visto un proyecto de ley bastante conservador y lejos de lo que entendemos que Euskadi tiene que poder poner sobre la mesa y desde luego echamos de menos tanto en esas directrices presupuestarias como en general en las políticas que va impulsando el gobierno una apuesta mayor y de mayor profundidad, como decía Lander en ese corte que han puesto en torno a la brecha territorial o en torno también a la brecha social. Esta semana conocíamos que el FOESA por ejemplo decía que en Euskadi a diferencia de otras comunidades autónomas se estanca los números de personas en situación de pobreza severa y nos encontramos en niveles superiores al año 2013 que era el momento más elegido de la crisis en Euskadi, eso es una preocupación que no estamos viendo que el gobierno esté recogiendo y que no estamos viendo que se estén implantando medidas para paliarla, sino por ejemplo con la reforma de la ley de Regei que se ha puesto sobre la mesa lo que haría esa brecha es aumentar y poner a la gente en peores condiciones. Creo que nos queda un año de legislatura para seguir haciendo políticas para la gente en las que tenemos que poner sobre la mesa el diálogo, pero el diálogo en una visión muy clara de favorecer a la ciudadanía y de hacer leyes que sirvan y que transformen, no que vienen a la derecha y recorten derechos. Sara se estaba riendo porque no acababas de darle paso. Es su turno. Bueno, son cosas que pasan. Yo, sin que sirva de precedente, voy a coincidir con Antón en la importancia efectivamente de que la ley de la RGI haya pasado, pero la importancia no para bien, sino para mal. Para mal porque tal y como está esta ley, yo creo que fui bastante clara en el discurso de este jueves, es muy difícil de arreglar. Cuando construyes una casa con los cimientos de barro, pues ya sabes lo que te va a pasar cuando llueve. Entonces, esto va a ser muy difícil y quiero hacer una pequeña corrección a la intervención que hacía también Antón, que decía que ellos pidieron los decretos. Nosotras entendemos que lo que no puede ser es que un derecho ciudadano esté al albur de tantos decretos que el gobierno ahora te puede enseñar unos, pero mañana los puede cambiar y terminar haciendo de la ley lo que el gobierno quiera, desoyendo a todos los mecanismos de control, desoyendo al Arteco, desoyendo al propio Parlamento, desoyendo a todos los colectivos y a todas las personas expertas que han pasado esto durante este curso y parte del pasado, diciendo un montón de cosas que no están en absoluto recogidas en la ley. Empezamos este debate de la renta de garantía de ingresos. Yo creo que con un buen escenario en el que apostábamos la mayoría de la Cámara, sin contar con el Partido Popular, por hacer un acuerdo, por hacerlo fuera de los focos electorales y luego el proceso se ha ido complicando porque el gobierno ha decidido complicarlo. Es decir, quien rompe los compromisos de partida es el gobierno. Entonces lo que tiene ahora también es producto de eso. Lo que no se puede es elegir un estilo de negociación en el que yo digo y los demás tienen que decir amén a todo y como se te ocurra disentir un poquito, entonces automáticamente estás fuera. Porque lo que estamos confrontando son modelos. Yo lo decía el otro día, el debate de la RGI era el debate de toma en consideración de la ley, que no significa que la ley esté aprobada todavía, sino que vamos a pasar a debatirla. Pero de lo que estamos hablando es del modelo de sociedad que queremos tener. Entonces es un debate con la enjundia suficiente y lo suficientemente importante como para poner en el centro otro tipo de juegos y no solo aquellos que te hacen llevarte una medallita o no llevártela. Nombraba Iker el despropósito del procedimiento con que lo encarga una consultoría. Este proyecto está elaborado por PricewaterhouseCoopers, lo ha pagado el gobierno, lo presentan los grupos, viene sin informes, viene sin informes, que la importancia no es lo técnico o lo procedimental. Lo importante es que es una ley que regula un derecho ciudadano, que no mide el impacto que esa ley va a tener sobre las mujeres, que no tiene un informe jurídico que diga si esto está bien hecho o no. Porque una de las cosas que hace es dejar a desarrollo reglamentario cuestiones que son estructurales y fundamentales de la ley, como pueden ser establecer requisitos nuevos o establecer nuevas causas de expulsión del derecho a la garantía de ingresos. Y eso no lo puede regular el gobierno vía decreto porque no se hace así. Es una mala técnica legislativa. Pero es que además nos lo presentan los grupos, pero quien negocia con nosotros las pocas veces que no ha sido negociada, ha sido un diálogo de sordos, es el gobierno. Entonces, de entrada ya estamos rompiendo acuerdos y generando un clima de negociación que cuanto menos es confuso y poco garantista. Y después de esto nos presentan una proposición de ley en la que yo el jueves, Joseba, perdona que te enmiende la plana de lo que acabas de decir, yo no me metí en el procedimiento. Yo el jueves hice una relación de las cosas más vulneradoras que tiene esta ley, que son muchas, cuanta más la miras más encuentras, a las que la señora Reyes no me respondió ni a una de ellas, habiéndole pedido expresamente en el debate que me dijese si estaba equivocada, que me dijese si esta ley no va para vulnerar derechos. Un ejemplo lo tienes en la renta de garantía de pensionistas, en las que ponen una obligación según la cual las personas pensionistas no van a poder salir de Euskadi sin pedir permiso a la Anvide, sin pedir permiso a la Anvide y nunca más de 90 días al año. ¿Qué estamos haciendo con nuestra gente mayor? ¿Qué calidad de vida les estamos dando? No solo no les sacamos de la precariedad, sino que les establecemos una serie de obligaciones que son cuanto menos absurdas y desde luego vulneradoras de derechos. Y no quiero terminar sin decir una cosa, porque como se ha hablado mucho de la ley de policía, del tema de los comedores, decía José Antonio que no se entiende nuestra posición, y eso yo creo que es mutuo, la del Partido Socialista que se define como un partido progresista, en muchas ocasiones tampoco se entiende, no se entiende por la renta de garantía de ingresos. Perdona, José, yo no te interrumpí, no te voy a interrumpir. Digo, no se entiende en cuestiones como la renta de garantía de ingresos y tampoco se entiende en una ley de policía que lleva desde el año 92, que necesita una transformación en profundidad y que lo que viene a tener en este momento es un quinto parche con encima una sentencia que viene a poner como mínimo en tela de juicio que pueda existir esa figura del policía interino. Pero es que además plantea órganos de control nombrados a dedo y decía el señor Eguibar que todos los sindicatos están súper a favor de aprobar esta ley. Bueno, pues yo tengo que decirle al señor Eguibar que todos los sindicatos no, que ella tiene una representación nada desdeñable también en la policía y que ella no está de acuerdo con esta ley. Entonces también digamos las cosas, pero digámoslas todas. Yo he dicho que el Partido Popular ha canalizado. Y lo dejo aquí que ya sé que me estoy comiendo un montón de tiempo. José Antonio, ¿qué será? Bueno, pues yo dos cosas. La primera a Joseba simplemente recordarle y decirle que le eche un vistacillo porque ella quisiera este proyecto de ley de la renta de garantía de ingresos ser como la ley de Navarra sobre presupuestos. Estructuralmente no. Ya no entro más. Presupuestos. Nosotras hemos sido claras esta semana. Hay retos que echamos en falta. Echamos en falta, sobre todo lo que tiene que ver con la brecha territorial y con la desigualdad entre unos lugares y el otro que no aparece entre estas prioridades que nos han presentado y esperamos que se presenten unos presupuestos transformadores, no una serie de tiritas que vengan a parchear elementos. En cualquiera de los casos, nosotras entendemos que tenemos que esperar a ver los números para poder posicionarnos porque nunca seis folios, uno de ellos es un gráfico, nunca seis folios dieron de sí y tanto. Creemos que hay que esperar a ver los números para poder seguir hablando.